Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Nacho no está satisfecho con Toluca y habla de la selección mexicana. Nacho Ambris no cesa en su intento porque el Toluca muestre una mejor cara en el torneo de abertura 2023. El capitalino dijo que en partidos como el de Pumas, aun cuando sumo un punto, nunca quedará completamente satisfecho. Como entrenador, no estará satisfecho de alguna cosa. Para mí el equipo, dentro de todo, después de regresar del torneo en Estados Unidos, siempre es tratar de mejorar, tratar de hacer mejores partidos. Enfrente, tuve un adversario que nos complicó bastante. En la reanudación de la competencia local, el técnico de los Diablos insistió que a su equipo le hace falta pulir detalles para terminar de sentenciar los partidos. Es un tema aparte. Nacho Ambris, de Toluca, vio con buenos ojos que Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana de fútbol, esté observando partidos de Liga Nacional. Porque con esto se abren posibilidades para los jugadores que buscan tener un llamado en un corto plazo. Que haya venido Jimmy y su cuerpo técnico es bueno para todos los jugadores, más para los nacionales, que hay una posibilidad de poder ser llamados, concluyó el técnico Escarlata. Por otro lado, Robert Morales cuenta por qué elijo al Toluca antes que otros pretendientes. El delantero paraguayo Robert Morales, que tuvo varias ofertas antes de elegir al Toluca, aseguró que desde el Diablo Rojo lo convencieron desde el principio con el proyecto futbolístico que le presentaron. Y no solo por lo económico, el proyecto que me presentaron desde un principio fue lo que sacó adelante el venir a Toluca. Creo que las otras opciones estaban ahí, pero desde un principio cuando vi el interés, dije que es el lugar donde quiero estar y donde quiero ir para adelante, aseguró el atacante durante una conferencia de prensa. La Pantera, que ya registra tres gritos sagrados entre la League Cup y la Liga MX, aseguró que la adaptación está siendo rápida y exitosa. Es una experiencia muy linda, maravillosa. Soy uno de los primeros refuerzos. Toma su tiempo adaptarse. Lo estoy haciendo de la mejor manera, trabajando en ello. Y bueno, se están viniendo los goles. Y con eso, a seguir para adelante, afirmó. La adaptación con los compañeros para mí fue muy buena. Desde que llegué, me recibieron de la mejor manera. Cada uno de ellos, en lo personal, dar siempre lo mejor de mí, ya sea con goles o asistencias para el equipo. Acotó Robert Morales, que lleva siete partidos disputados y tres gritos sagrados con la camiseta del Toluca. Ya por último, Juan Pablo Domínguez hizo resurgir con el Toluca de Ambriz. El Toluca de Ambriz sigue desplegando su gran juego ofensivo. Entre los atacantes escarlatas, Juan Pablo Domínguez ha sido uno de los futbolistas más destacados del estadio Nemesio 10. Los escarlatas han tomado un segundo aire desde la llegada de Ignacio Ambriz. El conjunto del Nemesio 10 ha tomado resurgido e incluso ha retomado el protagonismo perdido en los últimos años. Con la llegada del timonel mexicano, se realizó una inversión en el plantel. De igual modo, se realizó una limpia, dando salida a futbolistas como Camilo Zambezzo, Torres Nilo, Sebastián Saucedo, Carlos González, entre otros. También la directiva escarlata decidió ratificar al timonel mexicano, con la finalidad de darle continuidad a su proyecto. Uno de los fichajes que concretó el Toluca de Ignacio Ambriz fue el de Domínguez, quien venía siendo de los futbolistas más regulares en el Atlante de la expansión MX. Juan comenzó su carrera con el Atlante. El atacante debutó en la liga de expansión MX ante el Cuercaminos. Desde el inicio, Domínguez dio muestra de su talento, lo cual le bastó para tener una oportunidad con el Necaxa. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.